Alejandro puede tener situaciones como tienen todos los jóvenes, a veces hay discusiones, es decir, no estamos haciendo él un santo, pero lo que lo hace diferente a los demás jóvenes es un joven que tiene un valor sumamente importante sobre las mujeres y sobre la paternidad. Es una persona que aprendió a ser solidaria, que ve las nuevas masculinidades como un proyecto de vida. Se quedó con este hijo, su esposa se lo deja, pero él dice, asumo la paternidad de mi hijo y me comprometo a ser un padre distinto. Mi nombre es Alejandro Hernández y soy un padre que está rompiendo tradiciones. Se conecta con su hijo desde otros principios, no es del principio de la autoridad, del poder, sino desde el principio de la ternura, desde el principio del amor, desde el afecto. Su proyecto de vida son lo que llamaríamos nosotros las masculinidades libertarias. Hombres que sí son capaces de cambiar pañales, hombres que son capaces de hacerle la compota a su hijo, hombres que son capaces de dar lo que ellos tal vez en algún momento no recibieron. Masculinidades me ha enseñado un poco más y más y más y más a ser un hombre. A mí me toca cocinar, a mí me toca limpiar, a mí me toca trabajar, a mí me toca criar. Y ustedes saben qué experiencia tan linda es esa. Entonces aquí venimos a estos talleres a recuperar, digamos eso, lo humano que tenemos, volverlo a poner en el tapete y decir, oiga, sí podemos abrazar, sí podemos expresar. No solo tenemos que ser agresivos, violentos, competitivos, sino por el contrario, solidarios, afectuosos. Si yo soy un hombre completo, tengo que dar todo de mí. El hombre es más hombre cuando hace los oficios que hace una dama. Es más hombre cuando se encarga de su hijo sin necesitar de una mujer. Es más hombre cuando hace el oficio, es más hombre cuando ayuda a cocinar, es más hombre cuando no maltrata a su mujer.